Les habla Sidney Aispuru, esto es Clemento Report en un minuto. Los 12 aprendidos durante el operativo Insumos acudieron este viernes al SPA de La Chorrera para una audiencia de garantías. Son investigados por presuntamente sustrar insumos médicos y medicamentos de la Caja del Seguro Social para su comercialización. Una subcomisión de la Asamblea Nacional se trasladó hasta Tucumán para realizar una inspección en el Centro de Atención Integral, tras denuncias de abuso sexual a menores en albergues. Conversaron con niños y adolescentes para conocer su condición. Al terminar de la investigación, la subcomisión presentará un informe al Ministerio Público. Transportistas de cargas llamaron a paro indefinido a partir del 23 de septiembre. Denuncias prácticas desleales por parte de navieras. Señalan que desde el 2019 están en conversaciones con las autoridades, pero hasta ahora no se ha logrado resolver el problema. Así finalizamos, será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!